Música Quiero hacer una invitación muy especial a toda la comunidad malvitana y es para este viernes 30 de noviembre a las 7 de la noche en el Coliseo Municipal allí se desarrollará un evento muy importante llamado el partido del amor y la inclusión un partido que busca recolectar fondos para la población con discapacidad invitamos a toda la comunidad desde el más pequeño hasta el más adulto para que participe Música Hola soy Mariana Sánchez, quiero invitarlos al partido del amor y la inclusión con el objetivo de ayudar a las personas con discapacidad Música Música